También grande es la siguiente agrupación que nos acompaña y vamos a darle paso sin más. Se trata de la Orquesta Joven Ciudad de Chiclana y nos van a cantar los siguientes temas. Christmas Vals, Jingle Bell Rock y Noche de Paz. Un fuerte aplauso para ellos. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 Amén.